¿Será que hemos podido una batalla democrática? Respetamos, saludamos. No podrán repostularse. Gana el no. El presidente acepta la derrota en el referéndum y asegura que solo perdió una batalla, pero no la guerra. Dice que el MAS aún tiene un voto duro del 50%. Algunos deberían hacer la campaña. Se sabe que hicimos todo lo posible. Habrá gabinete ampliado. El gobierno se reúne este jueves en Huachilla. Analizarán los resultados del referéndum y los nuevos proyectos de la gestión. Evo asegura que no se siente derrotado. La evaluación que se va a hacer a nivel de bancada va a ser todas las recomendaciones que no solamente hacen los organismos internacionales. Exigen auditoría al padrón. Opositores creen que sigue contaminado. Ponen la mira sobre el tribunal electoral. El MAS pide incluir también el debate sobre las encuestas y las redes sociales. Los organismos sociales, oportunamente, buscarán el consenso, candidato, candidato. ¿Y ahora quién? Políticos analizan la coyuntura. El MAS buscará formar nuevos líderes, opositores divididos entre los antiguos políticos y la posible renovación. Desborden la zona sur. Intensa lluvia y problemas en los ríos. Cierran temporalmente algunas calles para limpiar el material de rastre. Vecinos están preocupados. Usted lo vio en Notivision.